¿Juráis por Dios, la República y tu padre desempeñar leal y fielmente el cargo de Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Esquel para el cual habéis sido designada, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución de la Nación Argentina, de la provincia y las leyes que en consecuencia se dicten? Sí, juro Si así no lo hicieras, Dios, la República y tu padre te lo demanden Quiero agradecer a Nadia por aceptar este desafío, por todas las cosas que quedan, por trabajar aquí, a todo el equipo de Desarrollo Social que viene trabajando y que va a continuar trabajando con el mismo alineamiento tal cual lo conversamos hoy con Nadia A Fabiana, fundamentalmente, por todo lo que ha hecho en esta Secretaría durante todo este tiempo, el equipo de trabajo que ha logrado hacer, esta forma de trabajo que hubo aquí Por todo lo que hemos construido y todas las respuestas que pudo dar la Municipalidad de Esquel a los vecinos a lo largo de todas estas situaciones que, de estos casi tres años de trabajo que hemos tenido con ella Y que, bueno, en el medio no pasó nada más ni nada menos que una pandemia Donde esta fue la Secretaría que más demanda tuvo que cubrir en nuestra ciudad Y que se ha hecho de una manera realmente ejemplar, muy eficiente, muy correcta y de una apertura muy grande con todos los vecinos De la cual Nadia también fue parte porque trabajaba codo a codo con Fabiana a cualquier horario, en cualquier momento y en cualquier circunstancia Ya sea verano, haga calor o haga frío, estaban ahí Y también a quien va a ser, quien continúa como Director General del área, a Beto Lima Que es de aquí, es empleado de planta de la Municipalidad Pero que también ha demostrado un compromiso muy grande para con la comunidad, para con la Secretaría, para con Fabiana y con Nadia Así que, bueno, el agradecimiento a los dos, a Beto, a Nadia por aceptar este desafío Y por esta vocación de servicio que tienen para con los vecinos de Esquel Para con aquellos que tienen alguna necesidad importante que tenemos que cubrir desde el Estado Y por todas las cosas que necesitan nuestros vecinos Y Fabiana, bueno, continuará siendo parte porque es parte importantísima del equipo de gobierno que yo encabezo Lo ha sido desde el primer día, junto con muchos que están, con muchos que por ahí ya no forman parte Pero que, bueno, hoy otra vez en el rol como concejal Creo que tiene desafíos importantísimos y mucho también para dar a nuestra comunidad Así que, nuevamente, Fabiana, muchas gracias Bueno, principalmente gracias a todos por estar acá presentes Y déjenme agradecer en primer lugar a Fabiana por la confianza que ha tenido todos estos años en mí Y por haberme propuesto este cargo, que la verdad me enorgullece poder llevarlo adelante Y me enorgullece haber formado parte de su equipo todos estos años Y agradecerle también al Intendente la confianza de proponerme el cargo Y esta seguridad que tienen puesta en mí de que esto va a funcionar